Noche oscura y tenebrosa Morenita de mi mal encubridora Morenita de mi mal encubridora Se acabó ¿Quién te quería? Se acabó ¿Quién te quería? ¡Ay, ay, ay! Morenita ¿Quién será? Tu dueño ahora Morenita noche oscura y tenebrosa Si quieres que te quiera anda derecho ¡Ay, ay, ay! Si quieres que te quiera anda derecho ¡Ay, ay, ay! No como el gallinazo de techo en techo Si quieres si quieres que te quiera anda derecho Anda derecho mi alma Dios te lo pague ¡Ay, ay, ay! Anda derecho mi alma Dios te lo pague ¡Ay, ay, ay! Si una puerta se cierra doscientas se abren Ahora que el triunfo es frío ¡Como me río! ¡Ay! No hay primera sin segunda dijo la primera voz Entro con todos y quiero comer ¡Arroz! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 Zambita color canela caramba, ay 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 negrita de filigrana, ay 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 negrita de filigrana. Primera hermana del alba caramba, primera hermana del alba caramba, ay 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 lucero de las mañanas, ay 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 zambita color canela. Ojos azules tiene bella pintura caramba, ojos azules tiene bella pintura caramba, donde no hay ojos negros no hay hermosura. Ojos azules tiene bella pintura caramba, bella pintura madre niña bonita caramba. Si le pongo la cara no me la quita, llore llore me muero porque te quiero. Ya no vas tirano amor, ya no vas desdichas mías, yo dejo de hablar un año para hablar de golpe un día. Pues sabido es que la policía está cometiendo abuso con barbaridad, con esa varita que le llaman la ley. Que me tenga usted de paz los ambas sin saber por qué. Que borracho estoy, que barbaridad, no encuentro un valiente que quiera pelear. Mucho trabajar, poco que comer, mucho pico y lampa zamba sin saber por qué. Memorias te mando yo, ja, ja. Malaya, el amor malaya, la que me enseñó a quererte, ay sí. Venid pastores, a la feria de Hungría, que hoy es el día de comprar y vender. Venid pastores, a la feria de Hungría, que hoy es el día de comprar y vender. El que no quisiera ser, pecho pucul y canario. Mañana por la mañana, se embarca la vida mía. Malaya la embarcación, y el piloto que la guía. Viva el sol, viva la luna, viva la flor de robero, ay sí. Guachi perubián, que el americano no hay, es el reloj americano por la inglesina, nada más. Guachi perubián, que el americano no hay, es el reloj americano por la inglesina, que lloré y lloraba zamba. Guachi perubián, que el americano no hay, es el reloj americano por la inglesina, que el americano no hay, es el reloj americano por la inglesina. Guachi perubián, que el americano no hay, es el reloj americano por la inglesina.